Y en otros temas, no es responsable dejar el barco, así lo aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Esto al comparecer ante el Congreso por el socavón del Paso Express en el que murieron dos personas. Ruiz Esparza asumió su responsabilidad y precisó la atención que se dará a los familiares de las víctimas, así como las acciones que emprenderá para solucionar, dijo él, lo sucedido. ¿Cuál es su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 12 de julio? ¿Cuál es mi responsabilidad en este momento? Ayudar a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, finquen responsabilidades, que no haya impunidad. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, no es que estemos echando culpas. Yo asumí la responsabilidad, creo que en este caso si hay un agente que se vincule con la responsabilidad del Paso Express es su servidor. Y no me arrepiento. La asumí porque es mi obligación. Y se lo digo con todo respeto, un agente que no tiene palabra es un agente que no vale nada. Desde ese momento hasta ahorita ha estado una persona en contacto con la señora, respetando su decisión, pero ofreciéndole invariablemente el apoyo de la Secretaría para cualquier cosa que se le ofrezca. No solamente se habla de indemnizaciones. Nosotros no hemos hablado de indemnizaciones. Y he ofrecido yo la gestión de la Secretaría para que sea un camino sencillo, sin necesidad de juicios, que pueda llegarse alguna solución. Solucionar lo ocurrido. Ya no se puede solucionar, secretario. Hay dos personas que perdieron la vida. Eso, ¿cómo piensa solucionarlo?